Buenos días estudiantes, como estuvimos hablando en la clase pasada y explicándole sobre la raíz cuadrada, que es aquella cuando multiplicamos un número por sí mismo y da otro número particular, específicamente un número par. Hoy le voy a dejar de tarea la raíz cuadrada del número 4. Ok, profe. Ay, yo no me sé eso. ¡Maximiliana! Ay, perdón, profe, déjeme apagar el micrófono. ¡Maximiliana! ¡Teresa, ese bullizo que tú tienes, niña! ¡Dime! Para que me ayude en la clase de la raíz cuadrada. Para que me diga la raíz cuadrada del 4, por favor. Teresa, pero ahora complete yo. Tengo que hacer todo el oficio de la casa y también ayudarte con la tarea. Repíteme que no entendí. Pero para eso le pagan, para que me atienda. Repíteme que no entendí. La raíz cuadrada del 4. ¿Y tú no te sabes eso tan fácil, niña? No. La raíz cuadrada del 4. La raíz cuadrada del 4, para mí, para usted y para ellos, ¿sabe cuál debe ser? Una mesa. Perdón, profe. Una mesa debe ser la raíz cuadrada del 4. Porque, escúchame, escúchame para que luego lo notemos. ¡Pontañera! ¡Dios mío, Maximiliana! Me hace pasar vergüenza. ¡Ay, Maximiliana, no es así, Maximiliana. Mira, Maximiliana, le voy a poner las clases grabadas para que se duque un poquito. Pónmela, porque ahora te rompen la cabeza. Ahora que si la Q es igual que la Y, que si la Y es igual que la Q, dale. Sube el micrófono ese. Recuerden que dijimos que el ejemplo de 16, raíz cuadrada del 16, es igual a 4. Porque 4 por 4 es igual a 16. ¿Qué nos dio? Nos dio un número. Un número exacto. Mira, Maximiliana, ahí, ve, ya pausé el micrófono para que no me haga pasar vergüenza. Ve lo que le explicó la profesora. Ahora, dígame, ¿cuál es la raíz cuadrada de 4? Porque eso es lo que yo quiero. No di que un árbol, ni una mesa, ni un, ni lo que sea de su campo. No sea montañera. Lo que pasa es que se complica mucho la vida. Como ya yo le dije a ustedes. ¿Por qué es una mesa? Porque la raíz viene del árbol. Y el árbol lo abre o qué sé yo. Y de ahí, escúchame. De ahí se lleva y se saca una mesa. Y cuando tú sacas una mesa, que la pones 3 mesas, te está dando la misma raíz cuadrada. ¿Y de dónde sale la mesa? De la raíz cuadrada del árbol. Entonces, para mí, eso es el resultado. De 4, ella me dice que le busquen el resultado a la raíz cuadrada. ¡Masimiliana, ya no me siga pasando a hacer pasar vergüenza, Dios mío! ¿Vergüenza? No sea montañera. Súmalo, que es así. La raíz cuadrada de 4 viene siendo una mesa, al menos que no sea también una vaca, la raíz cuadrada. Porque la vaca tiene 4 patas. Y si tú sumas, mesa por vaca, te das como que era la raíz cuadrada del 4. Súmalo. ¿Verdad, casi? ¡Masimiliana, es matemática, Dios mío! Es matemática, pero cuando yo estudié, me queríamos poner la Q, que era igual a la K. Y la Q, que es igual a la P, y la P es la P, y la K es la K. Y la Q es la Q. ¿Es o no es? Y es que ahora le queremos romper la cabeza a uno. Porque cuando uno estudió antes, te decían, 9 por 9. Roberto, mentira, 81. Y ahora no, ahora te quieres romper la cabeza a ti con eso. ¿Qué es la raíz cuadrada? La raíz cuadrada viene siendo una... ¡Masimiliana! Silencio. ¡Masimiliana, la profesora, dijo con la explicación que... Sí, te escucho. Que la raíz cuadrada de 16 era 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es 16. Entonces, si 2 por 2 son 4, la raíz cuadrada de 4 es 2. ¿La raíz cuadrada de 4 es 2? ¿Pero yo gané? Porque la mesa tiene dos patas de un lado y dos por otro, y cuando tú la sumas te da 4. Y como quieras, sigue la raíz ahí. Más bruta que esta niña.